Hasta mi gente me echabais de menos, eh Yo también os eche de menos, eh Porque me da la gana y porque puedo, eh Porque puedo, ¿vale? Antes de que comience el video Me gustaría daros las gracias Por los primeros 100 Suscriptores, así es Mi canal acaba de llegar a los 100 subs, ¿vale? Os lo agradezco solo a vosotros ¿Vale? Y me gustaría que siguieseis Apoyando mi canal para crear Una comunidad donde podemos Hablar sobre anime y todo Lo que os dé la gana, ¿vale? Por favor Dejad el video y que lo disfrutéis Hoy os traigo información Sobre cuando se va a estrenar El capítulo 11 de Shin no Nakama ¿Vale? Este anime Lo recomiendo muchísimo, para aquellos que no Lo han visto, me gustaría que Lo vieran, ¿vale? Van de mi pared y lo recomiendo Es un gran anime, maravilloso En todos los sentidos, ¿vale? El capítulo 11 se estrenará Este miércoles 15 de diciembre Se estrenará el capítulo 11, ¿vale? Pueden verlo en las siguientes páginas que pongo aquí Como siempre, ¿vale? Ahí podrán ver este gran anime Lo recomiendo, no lo olvidéis Lo recomiendo yo, ¿vale? Eso es todo Por favor, suscríbete Dale un pequeño like Y nos vemos en un próximo video No, 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 no Gracias por ver el video.